¡Epa! Yo me lo gozo, yo me lo disfruto, me encanta la energía que se respira en esta casa de Activando la Mañana. Sobre todo me encanta saber que toda la familia dominicana está allí en sintonía con nosotros a través de Telecentro Canal 13 y Telemicro Internacional. Recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Activando la Manana 13, coméntenos, nosotras respondemos con mucho amor cada día. Y ustedes saben que a mí no me gusta, pero ¡me entretiene! Y es por eso que de inmediato vamos a ver lo que hay en el tapete. Muchas cosas están ocurriendo en el tapete, nacional e internacionalmente, pero yo voy a dejar que la grande, la maestra, la profesional, la actriz, cuasi-abogada, locutora, animadora, coach de vida, Beba Rosa, arranque. ¡Ay, comadre! ¡Te pago a la salida! ¡Deposíteme! ¡Deposíteme! ¡Por qué eso no viene así! ¡500 mil! ¡2 mil! ¡Yo me lo gané! ¡Yo me lo gané! ¡Lorenzo, me lo gané o no me lo gané! ¡Se lo ganó, se lo ganó! ¡Se llevó el premio! ¡Se lo ganó, ganó! Señores, sí, vamos a arrancar en el tapete. Vamos a hablar de nuestra compañera, nuestra colega y querida Jenny Blanco, quien manifestó recientemente que ha sido un error por parte de ella no congelar, no vitrificar sus óvulos. Realmente, para ella, un sueño, un anhelo de su corazón desde hace años es precisamente ese, ejercer el rol de la maternidad. Sostuvo una relación durante cuatro años con un empresario, lastimosamente dicha relación terminó y para ella era punto de honor ser madre en un hogar establecido, estando casada. Lamentablemente, las cosas no sucedieron como ella esperaba, por lo cual el divorcio se hizo presente. Ahora bien, la manera de pensar de Jenny ha cambiado según lo expuesto en esa entrevista, porque dice que ahora valoraría mucho el hecho de poder ser madre independientemente de estar casada, de estar soltera. Y realmente, yo lo que quiero dejar con esto es eso, lo único constante en esta vida es el cambio. Cuando usted tiene un deseo en su corazón, lo puede lograr. Ahora bien, yo le recomendaría a Jenny, muchas veces, chicas, cuando nos obsesionamos tanto con una idea, y lo digo por experiencia propia, no solo por lo que dicen los libros, lastimosamente bloqueamos esa posibilidad. Eso es así. Nos enfrascamos tanto en esa idea de la maternidad, y lo tenemos como meta única, que muchas veces es eso lo que hace que no se concrete dicho embarazo. Y sabe que la ansiedad es la peor enemiga del ser humano. Absolutamente. Y eso te hace, de hecho, muchas mujeres que quieren ser madres, y precisamente piensan en eso, 24 o 7, no quedan embarazadas. Y si tú te pones, en el caso de Jenny, quizás ella estaba esperando el momento ideal, y nunca va a ser el momento ideal para ser madre. ¡Qué bueno que lo dices! Porque si te pones a analizarlo, siempre. Y ahora mismo no tengo la estabilidad económica, no he terminado mis estudios, no tengo una pareja estable, hay diferentes cosas. Ahora, Jenny confesó también en los cuerpos de Luz García que tiene nueva pareja. Sí, y está feliz, y está feliz con su nueva pareja. Pero, ahora bien, independientemente que se dé de forma natural, Jenny, yo sé que ya tienes 38 años. La edad idónea para congelar los óvulos es de los 20 a los 30 años. Que lo hablamos la semana pasada. Ajá, pero se puede hasta los 35. Sin embargo, aunque baje un poco ese buen récord con respecto a resultados, hasta los 40, aunque el óvulo no tiene la calidad, pero se puede hacer. O sea, no es tarde e intentarlo. Yo pienso que es tu misión en este momento, si real y efectivamente, como lo planteaste, quiere ser madre. Y aquí, en esta casa llamada Activando la Mañana, oramos por que ese sueño tuyo se haga una contundente realidad. ¿Sabes lo que me gusta de esto, mi querida Beba y chicas? Lo honesta que ha sido Jenny Blanco en cuanto a esto. Una figura como ella, con su popularidad, con su alcance, que hable tan abiertamente de un tema tan delicado, de un tema que quizás muchísimas mujeres se avergonzarían de hablar públicamente, de que no hice lo que tenía que hacer a cierta edad. Y ella dijo, no lo hice, me arrepiento, me hubiese gustado, y esto sirve hasta de ejemplo para otras mujeres, decir, no quiero que me pase lo que le pasó a Jenny Blanco, y pueda ella a través de su testimonio edificarnos a Gabriela y a mí. Y, por ejemplo, porque ya esté dúo ya. Ya, ya nosotras por lo menos tenemos uno cada uno. Yo se lo dije, fuera de relajo, yo se lo dije a la doctora la semana pasada que estuvo con nosotros, yo le dije, a mí me interesa ese proceso. Y lo digo, o sea, yo no tengo ningún problema porque uno quizás, como tú decías, Viole, el momento nunca es el perfecto, el idóneo, pero hay que estar preparado para que entonces, si ese momento no llega ahora, a mis 31 años, cuando me lleguen adelante yo pueda decir, tengo aquí uno en el freezer, vamos arriba. Yo se me va a hacer excelente más. Ahora te lo dije. Claro. ¿Sabes qué es un instinto? Yo creo que todas las mujeres tenemos ese instinto maternal. No, yo sí quiero. Y se desarrolla desde que ese bebé cae aquí. Es algo mío. No, yo sí quiero, yo quiero. Claro que sí, claro que sí. Bueno, una que es madre y una madre de una princesita hermosa es Nati Natasha. Sus fanáticos están preocupados porque la han visto muy delgadita, más que de costumbre, porque ella siempre ha sido delgada. Sí. Esto a raíz específicamente de su participación en el juego de softball de celebridades de la MLB en la fotografía que se publicó, pues muchos decían que estaban preocupados por su salud, otros decían, no, que ella siempre ha sido así, y otros decían, señores, no critiquen el cuerpo de otra persona. Sabemos que ella también ha tenido unos días complicados luego de que lo que sucedió con su pareja Rafi Pina, que se vieron forzados a alejarse porque él se encuentra, como sabemos, con este problema, con la justicia y demás. Entonces, otros dicen, no, que ella ha expresado que ella es vegana, que lo ha dicho en varias ocasiones, y quizás ahora es que se le está viendo el resultado de este estilo de alimentación. Ella no ha salido hasta el momento a hablar al respecto. Claro que sí, mi amor, ella respondió. Ella respondió. Ahorita, adivina cómo. ¿Qué dijo? Ella subió un video, mi amor, así, dame chapa. En la oficina. Búscalo en su Instagram. Y esa fue la respuesta. Claro, es como quien dice, mi amor, tengo chacón. Mira este cuerpazo. Soy flaca, pero tengo mi chapón. Eso fue lo que yo entendí. No, realmente cuerpazo tiene la dominicana Nati Natacha, que algunos de que no la consideran dominicana, pero ella siempre lo ha dicho. Claro, pero ella habla, señora, está con la I a veces. Exactamente, de Santiago, de Isitio. O sea, de allá vivo, es Nati Natacha. Y la queremos muchísimo en esta familia teledicto. Ha sido el partícipe de los aniversarios. Específicamente esa fue la fotografía, la fotografía que estábamos viendo en pantalla, que detonó los comentarios, que quizás se ve, no, esa no, la del juego de la MLB. Ahí todavía ella no estaba tan delgada. Ahí se ve muy delgada. Es que con esa ropa oversize, mi amor. No, yo lo había notado. Realmente yo lo había notado, que ella estaba un poco más delgada. Olvídense de eso. Todos queremos estar como Nati Natacha. Gracias, Nati. Gracias por ser inspiración. Que dé los trucos para saber cómo es. Si es siendo vegana, lo veo por lo menos un poco complicado en mí. Es muy extremo, realmente. Porque yo no voy a dejar mi carnita. Yo tampoco. No creo que lo pueda hacer. Gracias por ver. Yo no voy a dejar mi carnita. Eso no voy a dejar. Es que yo no voy a dejar mi carnita. Es muy sembrada. Esos Content. Gracias por ver el video.